Cada vez que llega el nuevo 4 de febrero, vemos como el capo de Oslado Cabello se van a gloria de haber formado parte de aquel ataque terrorista que enlutó a toda Venezuela y que sembró la semilla del mal para la posterior llegada del chavismo maldito al poder. Y ese mismo 4 de febrero surgió este hombre que está aquí. Pero ese 4 de febrero nos veíamos las caras nosotros, puro muchacho. Nos encontrábamos así. Éramos pocos, en verdad. Pocos. Hoy no. Hoy somos muchos y somos que jode. Chávez se nos metió. Pero, ¿cuál fue realmente el papel del mazolandro aquel fatídico día? ¿De verdad Diosdado Cabello participó en aquella escaramuza junto a sus compañeros militares gorilas? ¿O se escondió durante aquellos sucesos? Ajuste bien su maldito metro para conocer uno de los secretos de este capo. ¿Cómo se chorreó los pantalones y se hizo el muerto el 4 de febrero del 92? En este video ahondaremos en la cobardía del miserable Diosdado Cabello y por qué se le conoce como el meón del furrial. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Diosdado Cabello, el muerto del 4 de febrero. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, que dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títeres, ni muñeco de nadie. Solo de Silvia. Muñeco de Silvia. El muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Muchas han sido las ocasiones en las que el capo, Diosdado Cabello, ha querido reivindicar ante la historia de la revolución criminal su supuesto papel preponderante en aquel fallido golpe de estado de 1992. Acudimos al llamado del comandante Chávez y otros compañeros y salimos ese día. Nosotros nos alzamos, en verdad, en ese momento, algunos sin saberlo, contra el imperialismo norteamericano. Nunca, ninguno de los que estamos aquí, que tuvimos la suerte de pasar, aunque hubiese sido un día en una cárcel, que nosotros le pusimos el nombre de las cárceles de la dignidad y nuestros familiares y nuestro pueblo. Vimos a la OEA pidiendo la libertad de nosotros, jamás vimos a la embajada norteamericana pronunciándose sobre el estado de salud nuestro, preocupándose por lo que le ocurría al pueblo de Venezuela. Al contrario, nos llamaron sediciosos, fascinerosos y se escuchó allá en la Asamblea Nacional, muerte a los golpistas. Pero a pesar de las supuestas proezas heroicas hechas por el mazolandro aquel día, mucho se ha hablado de su papel durante aquellas terribles horas. Y es que Diosdado, para sobrevivir, se hizo el muerto. Era la noche del 3 de febrero de 1992 y el entonces teniente Diosdado Cabello se despidió de su esposa y de su pequeño hijo. Se metió en su lujoso Chevrolet Monte Carlo de Dos Puertas y emprendió su viaje. Haz lo que tengas que hacer, le dijo su mujer Marlene Contreras, antes de que Cabello saliera a dar un golpe de estado y a asesinar en las calles de Caracas. El militar venezolano, vestido de civil y con una banda tricolor en el brazo, recorrió las calles de Caracas donde aún bullía cierta actividad. Eran las 11 de la noche cuando entró en una autopista llamada Valle Coche y vio venir por la vía contraria a un grupo acorazado compuesto por cuatro pequeños carros de combate. Diosdado pisó el freno, giró el volante, saltó la isla y se puso al final de la cola mientras los militares gritaban, ¡Ese es Diosdado! El Monte Carlo del Teniente adelantó al grupo acorazado y rápidamente se puso a la cabeza. Al salir de la autopista y llegar a las cruces con semáforo, Diosdado ponía el coche en una esquina, salía del vehículo y detenía la circulación para que pasaran las tanquetas, mientras cientos de caraqueños no se creían lo que estaban viendo en primera persona. Según la versión del capo Mazolandro, al pasar por la emblemática Plaza Venezuela, un grupo de personas que comían perros calientes en los puestos callejeros les animaron y les dijeron ¡Saquen a esos coños de madre de ahí! Luego contaría que ese momento, el único que ha podido contar cabello aquel día a la prensa, es una de las cosas más emocionantes que ha vivido. Cuando finalmente el temerario grupo acorazado y el Monte Carlo de Mazolandro se acercaron al Palacio Presidencial, fueron recibidos con una lluvia de disparos, siendo herido uno de los oficiales que iba sobre la escotilla abierta. En ese momento, cabello sintió el impacto de las balas en su carro. Cuenta el mismo que sacó su pistola y vació el cargador, pero los fusiles de los militares que defendían la democracia siguieron llenando su carro de agujeros. No había salida entonces. El teniente cabello se tumbó en el asiento delantero y tomó la decisión más heroica de su vida. Se hizo el muerto. Ya era 4 de febrero. Corría más de medianoche en el momento en que un capitán y tres soldados se acercaron al avaleado carro. Alguien abrió la puerta y dio un cuerpo tendido. Está muerto, gritaron. Coño, ¿y quién es? dijo otro. Es Diosdado. Sacaron al supuesto muerto del carro, lo tiraron al suelo, lo examinaron y se preguntaron. ¿Dónde está la bala? Un militar le pegó con la culata de su rifle, le rompió una costilla y Diosdado gritó de dolor. ¡Ay! El muerto estaba vivo y coleando. ¡Vamos por él! Los cuatro militares lo patearon mientras en un crudo dolor Diosdado solo gritaba. ¡No joda, ya van a ver cuando caigan! ¡Nosotros vamos a ganar! A lo lejos, los disparos cesaron y dejaron de escucharse. Entonces alguien se volteó hacia Diosdado y gritó. ¡Ajá! Se rindieron. ¿Y ahora quién coño te va a ayudar? El golpe militar dirigido por el teniente gorila Hugo Chávez, que se murió y no volverá, junto a más de 200 oficiales y suboficiales y 2.000 soldados engañados, finalmente fracasó. Chávez y los otros militares golpistas fueron a la cárcel. Diosdado pasó 22 meses entre rejas, interrogatorios y lo que él denunciaba como presiones psicológicas. Finalmente, el presidente Caldera y el Congreso de aquel entonces concedieron una amnistía a Chávez y los golpistas retomaron sus planes de conquista del poder por otras vidas. Chávez creó el Movimiento Quinta República. En 1998 ganó las elecciones. En estos 25 años, Cabello ha sido vicepresidente de gobierno, ministro del Interior, ministro de Obras Públicas y Vivienda, gobernador del Estado Miranda, diputado, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Constituyente del 2017 y actualmente es conocido como uno de los más peligrosos y temidos capos del narcotráfico a nivel mundial. Esta proeza de Diosdado junto a su travestismo del 11 de abril dejan bastante clara la naturaleza criminal de este cobarde que siempre será conocido, según las distintas leyendas, como el cagado del 4 de febrero, como el mión del furrial. Ese, ese que podría terminar sus días en alguna senda oscura de cualquier cárcel federal de los Estados Unidos. Aunque su peor castigo será cuando llegue al infierno y pague por sus crímenes en la quinta baila junto a su padre espiritual, la mortadela galáctica, que se murió y no volverá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!